Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Mientras tanto en América no ven con malos ojos el cambio de reglas que se hará en la Liga MX a partir del siguiente torneo. Esto con respecto al número de naturalizados que podrá ver en los equipos de la Primera División. Los cambios en las reglas para los jugadores naturalizados resultarán benéficos para el fútbol mexicano y ayudarán a que el espectáculo mejore en la Liga, aseguró el delantero Luis Gabriel Rey. Son las reglas del juego, yo creo que le va a servir a mucha gente de afuera el beneficio de jugar como mexicano y sobre todo de aportarle a México a que crezca en la parte futbolística, creo que va a ser mucho más alto el nivel en ese sentido, lo veo yo. El defensa aquí, Valdo Mosquera, quien ya juega como mexicano, considera que con el arribo de más jugadores foráneos las oportunidades para los jóvenes no se reducirán. Las condiciones las tienen, obviamente va a ser más complicado para los extranjeros llegar y demostrar, porque aquí hay material muy bueno, entonces en ese sentido no creo que haya ningún problema. Mosquera también habló de las críticas de Ricardo Ferretti en contra del América y al respecto negó que su club sea beneficiado por el arbitraje, como aseguró el estratega. Cada quien puede decir lo que quiera, esto es un país libre de opinar lo que quieras y cada persona es un mundo, cada cabeza es un mundo, entonces hay que respetar eso. Nos dimos cuenta en la final de que no jugamos con 12, si fuera así nos hubiéramos ganado la final. Creo que hay cosas lógicas en la vida y creo que los árbitros se equivocan tanto para allá como para acá. Informó Eduardo Domínguez. A nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.